La empresa Jardines Mediterráneos lleva funcionando más de 30 años. En 2010 arrancamos tanto en producción como en exportación y en plena crisis hemos seguido creciendo año tras año. Hoy a día trabajamos en muchísimos países de Europa, Alemania, Suiza, Austria, Francia e Inglaterra. Tenemos una proyección internacional impresionante. Producimos un surtido inmenso de plantas que con este clima tan privilegiado que tenemos en Almería tenemos la fortuna de poder hacerlo y ahí Holanda no puede competir con nosotros. Tenemos dos productos que han llamado muchísimo la atención. Uno son la hortaliza en planta ornamental, que es como el tomate, el pimiento, picante, incluso hemos llegado a hacer berenjena. Y otro son las plantas aromáticas. Tiene doble función, por lo tanto una es como planta ornamental y la otra es como consumo propio en la casa. Y eso en Europa la gente tira de ello, es decir, es una cosa que gusta bastante. En todos estos países centroeuropeos tienen una cultura de la señora va a comprar al supermercado y lo mismo te compra el paquete de leche, la barra de pan y el ramo de flor o una maceta ornamental, una planta, una maceta. Entonces ellos encima al tener un producto con un valor añadido como es eso de tenerlo en la cocina, poder coger un tomatito y comérselo en una ensalada y encima tiene la planta tan bonita que la adorna su cocina. Y a mí me gusta estar mucho en contacto con la gente, en comunicación con la gente, tanto con productores como con clientes, luchando, viendo cómo va creciendo algo tan bonito como una planta, un ser vivo, esto es un ser vivo. Y luego sobre todo pues luchando también con el cliente, que si precio, que si cantidades, es muy bonito. No sé, es algo que me encanta y me gustaría jubilarme en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!